Hola que tal amigos te damos la bienvenida a Chris tu canal de noticias virales aquí te traemos las notas más virales del momento Jessica Cediel presenta a quien sería su nuevo amor la cantante vallenata Ana del Castillo se vuelve a accidentar no siendo más iniciemos con el vídeo las redes sociales están a estallar luego de que la modelo y presentadora colombiana Jessica Cediel mostrara a un atractivo hombre el cual sería su nuevo novio todo comenzó este 7 de diciembre en el que la presentadora a través de su cuenta en instagram publicó una foto al lado de quien se dice que es su nuevo novio se trata de Matt Rich es participante del hexaclón eeuu todo parece indicar que este amor nació allí ya que la presentadora es la encargada de dirigir dicho programa esta foto ha causado mucha curiosidad entre los internautas porque hace pocos meses la presentadora estaba en otra relación con el empresario Leo Sarria incluso con anillo en mano anunciaron su matrimonio no se sabe con exactitud qué pasó en esta relación lo cierto es que días atrás estos borraron todas sus fotos juntos de sus redes sociales además de eso el empresario a través de una publicación en instagram envió un indirectazo que para muchos va dirigido a la presentadora lo que no sirve que no estorbe el mensaje está acompañado de una foto de sarris disfrutando de un baño en la playa pero volviendo al tema de Matt Rich en la reciente imagen en la que muchos especulan que hay un romance también fue publicada por la actriz en su cuenta de instagram en modo boomerang donde se ve como su nuevo novio acaricia su pierna hay muchos quienes cuestionan a jessica pues es muy pronto para tener una nueva pareja ya que ésta estuvo a punto de contraer matrimonio con su pasado novio también cabe resaltar que durante el compromiso con sarria estos juraron serivato hasta el matrimonio es decir que no podían tener relaciones íntimas sino hasta después de su boda qué opinas de todo esto será que estos sí cumplieron déjanos ahí abajito tu comentario en otras noticias una de las cantantes vallenata quien está de nuevo en el ojo del huracán es la muy polémica ana del castillo ésta sufrió un aparatoso accidente de tránsito donde salieron heridos ella y cinco integrantes más de la agrupación luego de que la camioneta en la que se movilizaban se saliera de la vía el hecho se registró en la madrugada de este domingo a la altura del municipio de palmar de varela atlántico la intérprete de género vallenato sufrió la pérdida de su prótesis del seno izquierdo luego de unas horas la artista a través de su cuenta en instagram informó a sus seguidores que ella y los demás estaban bien que las cosas no habían pasado a mayores y estamos bien para la gloria de dios bueno una nueva oportunidad de vida gracias a dios estamos bien hoy que me va tan grande pollo y golpeado y golpeado bastante pero muy bien gracias a dios ya la comadre no todos estamos bien aquí está el saludo gracias como te sienten esta experiencia y nervioso pero ya gracias a dios todo salió bien un hombre preocupado cabe recordar que meses atrás esta también sufrió un accidente que fue muy polémico del castillo manifestaba que juan mindiola este también cantante le habría pasado la camioneta por encima cuando ella bajó a orinar en una calle destapada la versión fue soportada por un vídeo donde se observa el vehículo la reversa y luego hacia adelante y después vuelve a echar para atrás mostrando un sobresalto cuando supuestamente pisaba con las llantas a la cantante sin dudas un caso muy polémico que llevó a juan mindiola a estar varias horas en la cárcel y es que para nadie es un secreto que el artista no deja de ser noticia hace poco estuvo un fuerte agarrón con el también cantante iván villazón toda esta polémica inicia cuando iván villazón le negó la oportunidad de subirse a una tarima en barranquilla a interpretar una canción que tienen juntos cosa que no le gustó para nada a ana del castillo y dejó un mensaje que desató polémica en redes sociales antes de meterme mi pea y de emborracharme voy a dejar este mensaje porque muchos saben de dónde vengo yo y lo que me ha tocado pasar en esta carrera musical en donde hay altibajos y buenas oportunidades como mujer siendo cantante vallenata solista me vio cerca de su cara y me negó la oportunidad de cantar con él en una tarima para que me invitó lo anterior va acompañado de una serie de insultos que ustedes ya deben conocer ahora después de ver y escuchar todo esto qué opinas qué tal el nuevo novio de jessica cediel o qué opinas del accidente de ana del castillo queremos saber qué piensas del tema así que no dudes en dejar tu valioso comentario suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los nuevos vídeos que se suban a este canal hasta la próxima y gracias por vernos